Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que estés pasando super genial hoy en este gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante interesantes Y antes de empezar con las noticias del día de hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes que me acompañaron el día de ayer en el directo aniversario del canal Cracks, muchísimas gracias por su épico apoyo, los amo demasiado Y pues también cracks recuerden que ahorita hay un sorteo activo de una tarjeta de Google Play de 100 pesos mexicanos Si quieren participar vayan a mi Instagram davidcrack-yt y recuerden que el día lunes es el sorteo, haré un directo especial y ahí es donde haré el sorteo Y bueno una última cosa cracks si hay un nuevo miembro del canal y recuerden que igual que el ustedes podrían tener esos mismos beneficios Y bueno pues saludos para BFF que bueno el día de ayer se unió a la membresía de Crack Oro Muchísimas gracias por tu apoyo crack y disfruta tus beneficios Y pues nada más gente vamos a comenzar con la información del día de hoy Y bueno el video del día de hoy va dedicado pues a One Punch Man gente y algunos otros detalles que hay de por medio Y bueno primero gente les quiero dar detalles sobre la nueva colaboración que como ya conocemos será con un trapero que se llama Chupe Algo así se llama un trapero tailandés Que bueno esta sería la skin ok Esta en Brasil gente va a salir mediante la tienda de Moco, la Moco Store o la tienda del Hack Air Ya saben no lo digo completo porque Youtube pues me pone el video en amarillo hermano Me pone un strike ahí pero pues igual ahí lo tienen la skin la verdad es que está agradable O sea el torso está bueno pero yo creo que las demás partes del skin no sé hermano no me convencen mucho Pero pues igual para nosotros lo más probable es que esté llegando en la próxima agenda semanal Y pues comenten ustedes si les ha gustado Pues ese es el detalle que bueno ahorita ha salido pues para la región de Brasil Y pues para nosotros va a estar llegando pronto Pero pues nada ahí lo tienen sobre esa nueva colaboración Y bueno la siguiente novedad son sobre dos skins que Garena anunció ya que van a llegar para todo la TAM y para Brasil pronto ok Lo primero es esta skin de verano que mencionaron que llegará mediante evento web Pues ahí le estamos viendo la skin de verano que bueno ya la hemos visto en varias ocasiones Ahora la vemos de la parte trasera Obviamente tendríamos la skin femenina que la verdad pues si está muy agradable Ahí lo tienen cada parte de la skin pues está muy agradable También gente se ha comunicado de que la nueva mascota el Brabuino va a llegar esta semana en la región de Brasil Por evento de recarga de un diamante pues la verdad está bastante bien Su habilidad ya la conocemos vas a tener más distancia lanzar granadas para el Lu y eso ok De eso no hay debate ya lo hemos hablado Pues aquí tienen una cercanía con la mascota pues está muy bueno Es un tipo monkey es lo que parece pero bueno no es un monkey Pero es otra mascota que hemos mencionado También tendríamos esta skin que bueno también se dijo que es de Glaciar hermano Que va a estar llegando por 300 diamantes en recarga en Brasil Para nuestra región lo más probable es que llegue igual No creo que regalen a la mascota Su habilidad es buena pero vaya no es la mejor ok pues ahí lo tienen Y bueno pues aquí vemos también la cercanía de la skin Pues la verdad está bastante gigante comenten ustedes si les gustaría tener esta nueva mascota También gente ahora vamos a los detalles de la colaboración de One Punch Man con Free Fire Que como ya conocemos ya es totalmente oficial Y bueno tenemos primero tres wallpapers Bueno primero esta que será la nueva pantalla de carga Que aquí lo estamos viendo Pues sale nuevamente la skin de One Punch Man Que aquí están viendo unos pequeños clips Para que las vean Recuerden ya las hemos mostrado varias veces y todo eso Pero pues ahí lo tienen Me mostré una Kelly Renacida y Hayato Renacido Y ahí unas skin de M4 y la M1887 Que están muy buenas ok Y también tenemos este otro Que también será una pantalla de carga La anterior que mostré ahorita gente va a ser Pues la pantalla de carga al entrar al juego Estas serían pantallas de carga pues al terminar una partida O yo que sé ya lo veremos después Y gente este sería el nuevo lobby gente A la nueva pues si sala de espera como le quieran llamar Que bueno ya está totalmente confirmado Y aquí pues el punto negativo que Garena vuelve con la temática de ese avión Y que está oscuro la verdad y es que ya fastidio hermano Pero pues ni modo no hay de otra Aguantar otra vez otro pues lobby de ese tipo Y bueno gente también lo siguiente es que este evento web Ya se va a estar llegando pronto Y aquí un suscriptor me había preguntado Que cuando va a llegar el mini parche de actualización Bueno recordemos que solo va a ser un parche No creo que va a ser una actualización tal cual Mejor nada más va a ser un parche pequeño Como ya los han habido Entonces pues no va a ser como que pesado ok Porque no van a agregar muchísimas cosas Van a ser una que otras cosas entonces pues no va a estar pesado Por eso pues los que me preguntaban Eso se va a estar pesado Si va a ser actualización Más probable es que no sea actualización Simplemente añadan pues un parche al juego Que bueno pues si va a pesar mejor unos 10 megabytes No sé pero pues lo que voy a ver es que va a ser pequeño ok Y regresando a lo del evento web Ya lo expliqué en varias ocasiones Gente lo más probable es que esté llegando Mejor el día de mañana o pasado mañana Para la TAM ok Pero pues nada ahí tienen esa información Y bueno también tenemos este arbolito de lobby Que ya dijo el moderador de Garena Que van a dar los gratuitos Pues para la TAM y para Brasil ok Pues tengan en cuenta eso Vemos ahora en la parte tercera Pues tiene bonito diseño Es como que un tipo trofeo no Parece un trofeo y el puño ahí con efectos Pues la verdad es que se ve bastante bien Pues váyense preparando aquellos que les gusta Pues agarrar muchos diamantitos del lobby Que se viene otra vez gente También tenemos este nuevo icono Que está demasiado bonito No sé ustedes Esperemos si lo den gratuito Pero pues la verdad está muy bueno También tenemos este banner También es un puño ahí bastante bueno Tenemos también este paracaídas Pues de la misma temática Todo es de One Punch Man ok Pues ahí lo tenemos Tenemos también esta mochilita Que ya lo habíamos traído en varias ocasiones anteriores Pero pues ahí lo tiene Y la verdad es que está agradable Yo no soy fan de este anime Nunca la he visto hermanos Pero pues los que sean fans de anime Me digan ustedes que opinan Si les salió la mochila Garena o no Pues ahí también la tenemos de la parte trasera Vemos la nivel 2 Pues está agradable Y la nivel 1 Pues es una mochila que lo más probable Es que esté llegando por evento de recargo Ok También tendríamos esta otra mochila Gente que que creen El moderador de Garena Dijo que para Brasil va a ser gratuita Esperemos que para nuestra región Sea de la misma manera ok Pues ahí está la nivel 3 La nivel 2 Y la nivel 1 Pues la verdad cada nivel está buena Ustedes comenten que mochila Les ha gustado más la anterior O esta que estamos viendo Y esta de la parte pues trasera Ok También tendríamos esta tabla Gente que esta No sé si la vayan a dar gratuita Es un diseño pues normal Pero ese efecto del puño Creo que le da mucha credibilidad A la tabla No sé ustedes que opinan Creo que está agradable Y ahí está de la parte trasera One Punch Man X Free Fire Pues está muy muy bueno La verdad muy bueno También vemos esta otra tabla especial Que esto quien sabe De que vaya a ser hermano Tiene que ver con Rusia Pues también es una tabla nueva Ok Esto ya es fuera de One Punch Man Pero pues igual está buena la tabla También tendríamos Unas cajitas especiales Pues vemos esta Que son baúles Ok Tenemos ese banner Ese icono Y el arbolito También tenemos esta otra cajita morada Que tiene el paracaídas Algunos tickets De por medio Vemos también que tiene Los arbolitos del lobby Y ese es un baúl al 2 Ok O estatua También tendríamos Este baúl nivel 3 Que bueno Están por niveles Vemos que estaría regresando Esa skin de la chica salvavidas Que bueno Ya hace tiempo La dieron en nuestra región También está incluida la mochila Vemos como son cajitas distintas Vemos esta otra cajita Que bueno Solo viene la mochila También vemos En esta otra caja Que está Esa skin gente Que es pues urbano ¿No? Aquí estamos viendo La skin masculina y femenina Que bueno Esperemos que estén llegando pronto Para nuestra región Pues la verdad Son skins alugradables Ya las he mostrado En ocasiones anteriores Ok También tendríamos Esta cajita Que bueno Incluye esa mochila Y el paracaídas Son muchas cajas distintas Gente Que muchas de estas Van a llegar a la TAM Ok Vemos esta otra Esta otra caja Que incluye pues Banner Algunos rellenos Y pues la verdad Que está bastante bien Este otro Pues incluye un icono Y unos tickets Vemos esta otra Que bueno Lo más probable Es que sea por reivitar amigos Que bueno Pues incluye diamantes Ok Pues tengan en cuenta Eso bastante bien Gente Y pues ahí lo tienen Y bueno También tendríamos Esta arma royal Gente Que en Brasil Ya está confirmado Que sería próxima Look royal de armas Ya la que tienen ellos Que es una fama Ya finaliza en menos De cinco días Pues para nuestra región También es en lo que Ya va a terminar Creo que a la nuestra También le faltan Como cinco o seis días Sin terminar Pues esta probablemente Sea la próxima Look royal de armas Para lata No les estoy confirmando Pero posiblemente Así lo sea Ok En atributos Pues está muy buena Tiene uno de daño Dos velocidad Y le quita munición Si la meten Como look royal de armas La verdad Garena Se la va a rifar hermano Porque pues sería La mejor skin de M4 Pues muy pocas Tienen dos velocidad Y uno de daño Ok También vemos aquí Como se vería En el personaje Pero no creo Que todos la puedan conseguir Porque tenemos Este ticket de royal Hermano Un ticket de esos Que como la casa de papel Que un ticket así Pues que no le puedas girar A la P90 Ni a las royal especial Pues si cracks Probablemente Si SM4A1 Pues llega como Look royal de armas En la TAM Probablemente No le puedas girar Con ticket de armas Royal normales Ok Probablemente Solo sea con estos Pero pues igual Eso ya lo usaremos Con más calma Ok Pues igual Estén pendientes Del canal Y bueno gente La última Bueno no Penúltima novedad Es sobre este mote De One Punch Man Que igual gente Se ha indicado Que llegaría pronto Gente Pues está algo A la darle No con Saitama Pues no sé Ustedes que opinan Yo no soy fan Del anime Pero pues igual Los que sean fan Del anime Pues yo creo Que si les va a gustar Bastante No pues ahí Lo tienen Y ahora si La última novedad Que la verdad Brother No entiendo Con esto Es sobre Esta M1887 Águila Que varios Suscriptores Me han estado Preguntando Por redes sociales Que si es real Que si va a ser Evolutiva Porque me están diciendo Que están viendo Quien sabe en donde Que en redes sociales Que en Youtube Que va a haber una M18 Evolutiva Y que será esta Y no cracks Esto es totalmente falso Ya les daré Más detalles El día de mañana Porque ahorita Si no el video Se hace muy largo Pero de una Se los digo Que es falso O sea los atributos Pues tiene uno de daño Dos velocidades Y le quita velocidad De movimiento Pues no son los mejores Atributos Porque pues ya es muy rápido Y como que le agregue Más velocidad Pues casi no se nota ¿No? Pero pues ese Es el detalle No se crean Todas las cosas Que ven Te recuerden Que las únicas Cosas reales En cuestión De armas evolutivas Son cuando se encuentran En los archivos Del juego ¿Ok? Esta imagen Es totalmente falsa No se la crean Divulgan la gente Divulgan esta imagen Y diganle A sus amigos Que se están creyendo Esta imagen falsa Que es falso ¿Ok? Pero pues ahí está Parqueo de suscriptores Que me preguntaban Esta M1887 Evolutiva Pero pues nada Cracks ahí lo tienen Y bueno Pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Cada una de estas novedades Y bueno pues yo me retiro Espero les haya gustado Este video Infónate Si te ha gustado Y compártelo Con sus amigos Y like para más Gracias por chicos Desde antes de hoy Amigos Yo soy David Con ese crack Sus quiero demasiado Bye Chau Chau Chau